Las personas que sientan que no están en tu misma frecuencia evolutiva y espiritual se distanciarán de ti, mientras que todos aquellos que están en tu misma frecuencia y sintonía espiritual se acercarán. Verás cuán increíble es que las personas lleguen a tu lado, aparecerán de la forma más linda y espontánea. Sanas cuando te vuelves a conectar con ese lugar sagrado dentro de ti que nunca fue tocado, ni quebrado, ni herido. Es tu verdadero ser, absoluto, siempre presente, inocente y libre, desde el cual puedes volver a nacer infinitas veces por libre albedrío. Recuerden, nuestra esencia es indestructible. Respira. Cuando estés triste, cuando tengas ansiedad, cuando estés enojado, cuando algo te lastime, cuando deseas paz interior. Respira. Porque es el aliento de tu alma. Muchas bendiciones y amor para todos, María Lustig. Vos por Somos Positivos Mundial. Vos por Somos Positivos Mundial.